Con su permiso señores Voy a cantar un corrido De ese prieto tan ligero Como el cuervo conocido Que en todita la región Ya era reconocido A la cuadra de los Gómez Fue donde llegó el potrillo Donde lo cuidaba el Cleofas Pastor Yoki y buen amigo Lo bajaron de Oklahoma Para el pueblo de Cuisillo Veintisiete del Tranchiete No se le veía perder Y contra el cuervo pariente El cuervo logró vencer Sorprendiendo a los presentes Un rey se veía nacer Adiós amigo cuervo Y a cuadra Gómez Siempre te recordará A un dieciocho de diciembre En el carril San José Se jugaba una pendiente Hasta Tateposco se fue Con el ondeado señores Que también logró vencer El diez de enero la fecha Muy difícil de creer Lo que sucedió ese día A todos fue a sorprender Era el cuervo que moría Nadie lo podía entender Tenía unas de compromiso Ya no las pudo cumplir Con una las han tapado Ya el cuervo no pudo ir El corcel ya está enterrado Porque tenía que morir No quisiera ganar dinero No quisiera ganar dinero No quisiera ganar dinero No quisiera ganar dinero Una cuarteta llegaba En un carril del salitre Carrera muy esperada Aquí termina el corrido De ese cuervo tan ligero Por sus dueños muy queridos Doñito y el compameño El Cleofas lo vio tendido Hoy solo lo verá en sueño